Me imagino que usted en su comunidad ha visto este tipo de llantas, o ha visto llantas tiradas en algún sitio, que usted dice pues que ya no sirven para ninguna otra cosa. Desde luego que la institución de la Escuela de Chimirol tiene muchas ideas creativas que se pueden realizar con estas llantas y también por supuesto de la mano con el medio ambiente. Vamos a ver entonces qué hace esta institución con este tipo de llantas. Se lo contaremos en la siguiente nota. La Escuela de Chimirol en Rivas siempre ha estado involucrada en proyectos relacionados con el medio ambiente. Esta vez esta institución puso manos a la obra en un proyecto muy interesante, pero sobre todo muy creativo. Este proyectito nace con una inquietud de llevar un mensaje como siempre. No es solo hacer un local nuevo, sino hacerlo diferente, que le dé a los chicos un mensaje. De retirar estas llantas de orillas de calles o que se yo, a la orilla de los ríos y traerlas a la escuela y construir algo diferente, algo nuevo, para crear en ellos esa conciencia de conservar y mejorar el medio ambiente. Con el mensaje de reciclar, alumnos y profesores colaboraron en recoger muchas llantas para decorar un aula de educación física y que la utilizan también para otras actividades como lecturas. El director de la escuela, Rafael Jiménez, afirma que es un lugar muy bonito, pero sobre todo muy fresco donde se pueden reunir los alumnos. Bueno, primero que todo es que la comunidad como tal se contagia, se contagia con este pensamiento. Toda la comunidad, la asociación de desarrollo se involucra mucho, la junta de educación que siempre respalda este tipo de proyectos y por supuesto los compañeros docentes, tiene uno en ellos un gran respaldo y cada uno le aporta nuevas ideas. Por supuesto los chicos, los chicos siempre están muy entusiasmados y muy atentos a colaborar. Se utilizaron aproximadamente unas 150 llantas entre las paredes del inmobiliario que realizaron, pero en la escuela además tienen adornos y maceteros hechos con llantas que son de distintas figuras, como un cisne o una rana, así que en total habrán utilizado unas 250 a 300 llantas. A los chicos se les inculca el respeto a la naturaleza y además el reciclaje con charlas y con la participación en estos proyectos. Constantemente primero que están recibiendo charlas, es muy constante que los compañeros docentes estemos buscando personas ajenas a la institución, que les estén impartiendo charlas sobre cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, bueno, tantos temas por tratar. También los hacemos partícipes con proyectos, mensajes, ellos escriben en madera por ejemplo, y nos colaboran trayendo material de sus casas. Nosotros para septiembre abornamos la escuela con material reutilizado. Detalles como mesitas con llantas y las sillas hechas con cajas de plástico de bebidas, al igual que rótulos de madera con mensajes en pro de la colaboración con el reciclaje y con el medio ambiente, hacen de este lugar un sitio único y muy colorido.